Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Michoacán. Muy buenos días. ¿Cómo Carlos de González, candidato de ser presidente de la República a este estado? Es candidato una cálida recepción que vieron esta mañana. Nosotros, los hombres de Perú, nos vamos a pedir a los que nos tardó, que haya habido a los que nos tardó en el mes de los minutos aquí en Modemia, que esta mañana, señor. Precisamente, es una recepción muy cálida, muy entusiasta, que me compromete aún más con Michoacán y que me muestra el ánimo de los michoacanos para...